Cuando miramos el cielo vemos estrellas, al menos eso es lo que creemos, pero hay muchos objetos que no lo son, en particular los planetas, y tienen varias particularidades que los hacen bastante fácil de reconocer en el cielo. ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Cuántos se ven a simple vista? Todo eso y más en este nuevo video en AstroVlog. Encontrar los planetas en el cielo es bastante sencillo, y con lo que te voy a contar en este video, no solamente podrás encontrarlos fácilmente, sino que además reconocerás varias características interesantes para sorprender a tus amigos. A mí en particular me gusta pensar el sistema solar en tres dimensiones, para darme cuenta dónde están los planetas y cómo podemos encontrarlos. Todos los planetas, la luna y el sol, están ubicados en un plano, y la típica imagen que nosotros vemos del sistema solar nos lleva a muchísimas confusiones. Porque los planetas se mueven, y la distancia con respecto a nosotros cambia constantemente. Ahora, quiero que imagines ese plano donde giran todos los planetas en torno al sol, y lo intersectes con la Tierra. Es decir, intersectamos un plano con una esfera. ¿Y qué nos queda? Una línea en el cielo. Esta línea es la que conocemos como eclíptica. Y aquí tenemos la primera conclusión, que es, los planetas se ven solamente en esta línea imaginaria en el cielo, en la eclíptica. Por lo que nunca encontrarás planetas en otro lugar. No vas a verlos cerca de la Cruz del Sur, de la Osa Mayor, y de ninguna otra constelación que no esté detrás de la eclíptica. Y esas constelaciones se llaman las constelaciones zodiacales. Sí, son las mismas del horóscopo. Esas son las constelaciones por donde pasan los planetas, la luna y el sol. Y bueno, no es que los planetas pasen por las constelaciones, sino que las estrellas están muy muy lejos, entonces nosotros percibimos como que los planetas pasan por delante. Ahora, si quieres que te diga tu personalidad a partir de un planeta pasando delante de estrellas que están a años luz de distancia, este no es el canal para eso. Por lo tanto, los planetas solo estarán detrás de las constelaciones zodiacales. Más una constelación que se llama Ofiuco porque tenemos la precesión de los equinoccios, por lo tanto han cambiado en el tiempo, y sí, pasan delante de una decimotercera constelación, Ofiuco. Y bueno, ya sabemos más o menos el lugar donde vamos a encontrar los planetas en el cielo. Ahora, descubramos a qué hora los podemos ver. Volvamos a imaginar el sistema solar en 3D. Vamos a tener planetas que llamamos interiores y planetas que llamamos exteriores. Ahora, eso es con respecto a la Tierra, porque si viviéramos en Marte, la definición cambiaría, la Tierra sería un planeta interior, ¿me entiendes la idea? En este caso, Mercurio y Venus están más cerca del Sol que nosotros, por lo tanto, nunca los vas a ver a medianoche. Siempre van a estar cerca del Sol, por lo que solamente los vas a ver al amanecer y al atardecer. Por lo tanto, si alguien te dice a las 3 de la mañana que esa estrella que está ahí en el cielo es Venus, tú tienes que fruncir tu seño en modo de desaprobación. Ahora, por la posición que tienen, Mercurio y Venus son los únicos planetas que nosotros vamos a ver que pasan delante del Sol. Y este es un fenómeno que se denomina tránsito. De hecho, este año tenemos el tránsito de Mercurio el 11 de noviembre, así que prepárate. De estos planetas, el más difícil de ver es Mercurio, porque al estar más cerca del Sol y ser más pequeñito, no va a brillar tanto. Por lo tanto, tienes que verlo justo al amanecer o justo al atardecer en su punto más lejano al Sol. Si no, es muy difícil. Y recuerda que cuando estás mirando por telescopio, nunca apuntes al Sol porque te puede producir un daño terrible en tu retina. Venus, por otra parte, tiene una atmósfera muy densa, por lo tanto brilla mucho y es bastante fácil de reconocer y además muy bonito. Y cuando miras a Venus por telescopio lo vas a ver en fases como la Luna, por la forma como el Sol lo está iluminando. Y por eso se llama el lucero de la tarde o el lucero de la mañana. ¿Y qué pasa entonces con el resto de los planetas? Los que se ven a simple vista son Marte, Júpiter y Saturno. El resto no se ve a simple vista y necesitas telescopios. Y bueno, dependiendo de la posición que tienen estos planetas con respecto a la Tierra durante el año, vamos a verlos durante el día o en la noche. Hay momentos en que están más cerca de la Tierra y ese punto se llama oposición porque tenemos, por ejemplo, el Sol, la Tierra y Saturno. Entonces está en oposición y se ve bastante más brillante. De hecho, este año es la oposición de Saturno. Esta es la mejor época para verlo y disfrutar sus anillos. Y el punto más cercano de Saturno a la Tierra será el 9 de julio. Pero claro, se va a ver muy bonito antes y muy bonito después, para que estés atento. En el caso de Marte, se acerca a la Tierra, o nosotros nos acercamos a él, cada dos años. Por lo que cuando está más cerca vamos a ver un punto rojizo muy brillante y cuando estamos lejos vamos a ver un punto rojo menos brillante. Cambia bastante. Por lo tanto, el brillo de los planetas cambia durante el año dependiendo de la posición que tiene con respecto a la Tierra. Lo interesante es que si miras los planetas noche tras noche vas a ver que se mueven con respecto a las estrellas de fondo porque se están moviendo aquí cerca en nuestro sistema solar y las estrellas al estar tan lejos no percibimos su movimiento. Si bien lo tienen, es muy pequeñito, se llama paralaje y solo las más cercanas podemos medirlo. Y es por esta razón, por su movimiento con respecto a las estrellas de fondo es que los planetas se conocen desde hace muchísimos años. Todas las culturas antiguas reconocieron los planetas. De hecho, la palabra planeta viene del griego y significa vagabundo o errante. O sea, las reconocían como estrellas que se movían en el cielo. Ahora, como los planetas están aquí cerca y no emiten luz, sino que reflejan la luz del sol, los vemos como un disco luminoso, a diferencia de las estrellas que las vemos como un punto. Esto es muy relevante ya que tenemos atmósfera que nos permite respirar, vivir, etc. Y esta atmósfera tiene distintas capas con diferentes densidades. Por lo tanto, cuando tenemos un punto de luz que atraviesa la atmósfera, se refracta. Que es lo mismo que le pasa a una cuchara cuando la ponemos en un vaso con agua. Por lo tanto, eso genera que las estrellas titilen. En el caso de los planetas, al ser un disco luminoso, ese disco luminoso se mueve, pero no titila. Están quietos. Por lo tanto, esta es otra conclusión importante. Los planetas no titilan. Esto te va a ayudar a reconocerlo fácilmente. Ahora, ¿cómo saber qué planeta está en el cielo esta noche? Lo mejor es usar cartas estelares. Un software como Stellarium, aplicaciones para tu teléfono, cartas impresas, lo que más te acomode. En mi caso, la opción que más me gusta es Stellarium. Un programa para el computador gratuito y que voy a vincular aquí abajo en la descripción del video. ¿Y por qué prefiero Stellarium en vez de una aplicación de realidad aumentada que yo tomo mi teléfono y empiezo a mirar qué planeta está en el cielo? Porque para reconocer los planetas utilizando Stellarium necesitas dar un paso muy relevante. Que es mirar la carta, aprender dónde está y tú saber reconocerlo. A diferencia de las aplicaciones donde apuntas, ves y listo. No hay un aprendizaje. Al menos así me funciona a mí. Y si quieres que haga un tutorial especial de cómo utilizar Stellarium para reconocer planetas, déjalo aquí abajo en los comentarios. Las aplicaciones para el teléfono también te pueden ayudar si es que no tienes Stellarium y quieres hacerlo. Pero mi recomendación de verdad es tomar el teléfono, ver hacia dónde está. Hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte. Donde esté el planeta y después tú llegar y reconocerlo. Aprender las estrellas que están cerca y darte cuenta cuál es el planeta y cuáles son estrellas. Yo creo que esa es la mejor fórmula. Y aplicaciones para el teléfono hay muchísimas. A mí me gusta Starwalk, Sky Guide, Stellarium también está para el teléfono. Hay muchas aplicaciones que tú puedes utilizar. Muchas gratis y otras de pago. Y que esta noche salgan, incluso desde las ciudades, reconozcan los planetas, les tomen una foto y la publiquen utilizando el hashtag AstroVlog. Y te quiero invitar a ver el nuevo capítulo de la serie web Provoca, que inspira a las nuevas generaciones a seguir vocaciones científicas. El capítulo se acaba de estrenar en el canal de YouTube Awi en Errado. Así que te voy a dejar en la descripción y aquí al lado el link al canal de YouTube para que te suscribas, lo veas y comentes. Y bueno Astromonos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.